La Cancillería de la República denunció lo que califica de provocación por parte de Colombia con la presencia de vehículos blindados de combate a escasos metros de la frontera entre ambos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela expresó su más enérgico rechazo a lo que considera como una insólita e inadmisible provocación ejecutada por la República de Colombia este domingo en Paraguachón, departamento de La Guajira. La Cancillería también condenó que altas autoridades colombianas aseguren que ese país se prepara para recibir a oleadas de inmigrantes venezolanos, productos de un gran evento de violencia, lo que consideró falsos supuestos para justificar una intervención a Venezuela. En su comunicado, el Ministerio de Exteriores venezolano alerta además sobre la paralización de los acuerdos de paz por parte de la élite que gobierna Colombia, frustrando todos los esfuerzos internacionales que han coayudado para hacer realidad el fin de la guerra en ese país. Venezuela exige el cese de estos actos de provocación y hace un llamado a la comunidad internacional a mantenerse alerta ante estas acciones que pretenden afectar aún más las relaciones bilaterales entre nuestros países. Fin del comunicado.